Irún, 11 de noviembre de 1883. El semanario de la ciudad, El Vidasoa, relata y opina sobre la actualidad y en el mismo encontramos algunos temas que sucedieron por aquella época en la comarca. Se informa que en la sesión ordinaria celebrada en el Ayuntamiento de Irún el día 27 de octubre, en vista de una comunicación del señor alcalde de Fuenterrabía, excitando a recabar recursos con destino a las familias de las víctimas ocasionadas por el último temporal, se acordó destinar a dicho objeto de los fondos municipales 500 pesetas y hacer una acuestación a domicilio y en la iglesia parroquial. En otra de las páginas se informa también de una carta recibida en la redacción del semanario que dice así, Muy señor mío y amigo, ruega usted me conceda un pequeño espacio en las columnas de su periódico para significar a los habitantes de esta villa la satisfacción con que he visto la generosidad de sus sentimientos a favor de las desgraciadas familias de los infelices náufragos de la vecina ciudad de Fuenterrabía. De hoy más puede ostentar esta villa entre sus timbres gloriosos el título de generosa a que en tiempos remotos se hizo acreedora. La suscripción encabezada por el ilustre Ayuntamiento con la cantidad de 500 pesetas ha alcanzado a 2.055 pesetas con 62 céntimos, comprendiendo en esta cifra el producto de la acuestación verificada en la iglesia parroquial que asciende a 81 pesetas con 50 céntimos. Y en la última hoja podemos ver algunos anunciantes de la época. Gracias. Gracias.